TV5 Noticias, edición central Intendente del Maule visita hogar de ancianos San Camilo, en Linares Responden a queja de usuarios por lento pago de permisos de circulación Instalan emprendimiento agrícola y comunitario de mujeres ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias Revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas En el primero de los contenidos, la primera visita a Linares, el intendente Pablo Milad Se concretó en el hogar San Camilo Allí la autoridad del gobierno maulino comprometió apoyos para buscar recursos Que permitan construir nuevas dependencias en el recinto de cuidados para el adulto mayor Mayores antecedentes nos entrega Cecilia Rojas En el sector oriente de Linares, el hogar San Camilo alberga a 50 adultos mayores Con instalaciones algo mejoradas desde que hiciera crisis hace un par de años Ahora los residentes cuentan hasta con un taller y se proyecta la remodelación del recinto Bueno, acá lo pasamos, ayudando, cooperando lo que podemos Haciendo cualquier cosita por ahí Yo ahora vengo de estar regando el prado de ahí Agarre mis muletitas y a mí me va acá un rato Y tengo que tirar mis piernas Estamos medio estrecho acá adentro, estamos completos ya los que habimos O sea, sería una muy buena idea ampliarlo Partió siendo de un piso, ahora va en dos pisos, son unas 100 camas, pero con piezas según la nueva normativa Solo cuatro abuelos o cuatro adultos mayores por sala Con sus baños ahí mismo, en la misma sala Es otra manera de entender la atención al adulto mayor El intendente Pablo Milad cumplió su primera visita a la comuna en este establecimiento Allí el municipio y obispado de Linares solicitaron apoyo para lograr el nuevo hogar Con una inversión de 2.800 millones de pesos Hemos trabajado un diseño En un diseño que contempla un área residencial, un área administrativa Que va a albergar en dos pisos a más de 100 adultos mayores Proyectamos en el tiempo que este diseño se va a demorar todo el año 2018 En obtener la autorización técnica favorable Y va a demandar una inversión por parte del gobierno regional de más de 2.800 millones de pesos Cuando me hablaron del proyecto que está desde el 2013 estancado ¿Es así, alcalde? Nosotros queremos ayudar a sacar este proyecto lo antes posible Necesita un RS que está supeditado a un trabajo que tiene que hacer la municipalidad De una reestructuración de algunos datos arquitectónicos que no están actualizados Pero nosotros vamos a ayudar directamente a la municipalidad para que esto salga lo antes posible Así que me comprometo ante todos ustedes Comprometidos los apoyos técnicos desde el gobierno regional En el hogar observan con buenos ojos la decisión de reimpulsar la iniciativa Es el día de una luz tan grande que tantos años esperábamos este proyecto Y ustedes ya muy bien conocen Yo creo que llegó la hora Y feliz, feliz porque no solamente yo Porque yo paso y los que vienen son los ancianos los que necesitan Nuestra población a nivel nacional está envejeciendo Por lo tanto, dar señales claras con lo que el presidente quiere Que aquellas personas más postergadas sean hoy día protagonistas Es una señal de que de verdad va a haber un trabajo serio Compromisos que debieran concretarse según la intención del nuevo gobierno entrante El presente año Para conseguir el financiamiento ante el Consejo Regional CORE Y en la oportunidad Pablo Milad aprovechó de señalar algunas líneas de trabajo para Linares Con proyectos que generen fuentes de empleo Ante las cifras de desocupación cada año Cuando finaliza la temporada alta de labores en huertos y packings Creo que el Maule Sur necesita ayuda Linares necesita ayuda Y que mejor con proyectos que dan trabajo Con proyectos que desarrollan integralmente una ciudad Que está golpeada Y en ese sentido yo me comprometo públicamente a ayudar a Linares En todo lo que se pueda ¿En los procesos, por ejemplo, del hospital nuevo que quedaron pendientes ¿Conoces el tema bien? Sí, estamos en ello también trabajando Agilizando lo antes posible Para comenzar la construcción Yo creo que de aquí a fin de año Ya comenzaremos a trabajar ya con el hospital In situ Y eso significa que también va a haber bastante trabajo Y en otro ámbito, a plena luz del día Fue detenido un sujeto en el centro de Linares Sostrayendo especies desde un auto Ciudadanos registraron en fotos Los hechos y alertando sobre el actuar de delincuentes En las principales arterias de la comuna Este set fotográfico muestra el momento en el cual se produce La detención ciudadana de un sujeto de aproximadamente 21 años En calles Freire con hierbas buenas En pleno sector céntrico de Linares Este martes Sorprendido robando una radio Desde un vehículo particular Carabineros adoptó luego el procedimiento Fue capturado por las personas y el afectado Luego de perseguirlo por una cuadra No logrando su huida Y alertando sobre mayor seguridad preventiva En TV5 Noticias les comentamos Que se instala un emprendimiento de mujeres Vinculadas al ámbito agrícola en Linares Agri y Mujer Parte del programa Yo Emprendo en Comunidad Mayores antecedentes Los entrega el periodista Raúl Espinosa Cuando me vine de arriba Me vine de allá para acá Si no me hubiera ganido Todavía estoy allá Mercadito Campesino Es un proyecto financiado por el FOSIS Para apoyar a personas campesinas En situación de vulnerabilidad Para que produzcan productos agrícolas orgánicos La idea partió de 10 mujeres emprendedoras Que tenían la necesidad De dar valor agregado a sus productos Y comercializarlos En un curso En un curso Sense Indap Y ahí habiéndonos conocido un poquito A la terminación del curso Se nos ocurrió a alguien Después de haber expuesto Alguna inquietud de nuestra socia De que no tenían como vender sus productos Se nos ocurrió organizarnos Y empezamos organizándonos Por nuestros propios medios Y los hicimos una sociedad Por acciones Nosotros ofrecemos todo producto agroecológico Que son la lechuga La beterraga Cilantro, perejil Acelga Goldenberry Frutillas Y le damos a esos productos Le damos valor agregado Haciendo las mermeladas Tenemos frambuesa Ají Poroto De todo lo que es Choclo Chuchoca Café de trigo Harina tostada Huesillo La ejecución del programa Duró 6 meses Y consideró capacitaciones En educación financiera Emprendimiento Y la adquisición De materiales de trabajo La importancia que tienen Estos programas comunitarios Que buscan la finalidad De la asociatividad Si bien es cierto Acá contamos con 10 usuarias Que de manera grupal Cierto Mediante un proceso De postulación De un proyecto Son capaces Cierto De construir Armar Y fomentar Lo que es El emprendimiento Porque como son Programas de coordinación Entre varios usuarios Permite de que Las diferentes personas Que son partícipes De estos programas Puedan fomentar Lo que es Las diferentes actividades Que están interrelacionadas Como de manera dependiente Y a través Cierto De una agrupación Que les permite Coordinarse Y poder entablarse Y tomar posición De lo que dentro Del pequeño mercado Que es cierto Que existen acá En Linares ¿Cómo y qué herramientas Les podemos entregar Nosotros Para que ellas Puedan tener La posibilidad De exponer Esta gama De productos Que son cultivados Y sembrados Por ellas Una vez al mes Al menos En algún lugar Que disponga El alcalde Para que ellas Puedan tener Una feria sustentable Una feria Donde podamos Agrupar No solamente A AgriMujer Que hoy día La agrupación Que está aquí Sino también A esas personas A esa pequeña Emprendedora Que de su casa También hace Su cultivo Y sale a vender Puerta a puerta La finalización Del curso Fue una ceremonia Y el montaje En el espacio De AgriMujer De una muestra De lo que realizarán Con el mercadito campesino Sus nuevos toldos Les permitirá A estas 10 emprendedoras Y a sus familias Instalarse Participar En ferias Y generar recursos Y en otro ámbito Vecinos Un comité de allegados Llevaron a tribunales Un conflicto Por los terrenos En los cuales Se supone Se construirían Sus viviendas En octubre Se percataron Que habrían sido vendidos Sin su consentimiento Con una protesta Pública El comité de allegados María Piraíno De Linares Alertó sobre dos procesos Uno en tribunal De garantías Y otro En el de letras Acusando la eventual Venta de terrenos Para construir Sus viviendas No autorizadas Por ellos Los cuales Se ubican En el sector Huapi A un costado Del templo San Antonio De Padua Estábamos En trámite Y todo Y vino un señor Y se aprovechó De documentos Anteriores Con un señor Abogado No puede nombrarlo Y hizo una venta Falsa Entonces lo perjudicó A nosotros Y eran cuántos Unos seis meses atrás Que supimos nosotros No sé Si estaría de antes Y ese terreno Ustedes lo compraron Para tener una casa Por supuesto Por supuesto ¿Ustedes pensaban Que tenían la propiedad Del terreno Hasta que se enteran De este De este defraude Si ya llevamos Tantos años Ahí con eso La directiva Señala que en octubre De 2017 Se concreta Esta adquisición Percatándose De un presunto Proceso irregular Nosotros Lo supimos Cuando ya estaba vendido Por eso le digo Estaba vendido No supimos Nada Nada de eso Lo que sí Hemos sabido Ahora Que estos señores Asustados Como están Andan buscando Socios De nosotros Para que Para poder Ellos Están pagando Creo Entre 300 y 500 Según comentan No me consta Para que Nosotros tenemos Elecciones nuevamente En abril o mayo Entonces ellos Al comprar la gente La van a tener Para el lado de ellos Y van a sacar ellos Su directiva De gente pagada De la misma nuestra Pero pagada por ellos Y den vuelta Y el juicio lo ganen Porque es cosa Que la directiva Ratifique la venta De la propiedad Ambas causas En tribunales Buscan determinar Si existe o no Delito Y las responsabilidades De terceros En estos hechos El terreno Lo compraron Con los señores Que ya están mencionados El señor Emilio Muñoz Que es el que Lleva la bandera En este delito Esa es la verdad A más de los notarios Suplentes Que participaron De la venta Fraudolenta Es decir Una estafa A simple vista No hay nada Que discutir La justicia Ya tiene todo esto Totalmente asumido Pero cuál es La estrategia Que ellos tienen hoy día Darle A la gente Dueña de esto Porque han ido A conversar Con los abogados Que están defendiendo Este grupo Han ido a conversar Con los abogados A decirles Que nosotros Estamos pagándoles 300 mil pesos O 500 mil pesos A otros Por el derecho De título Fines de marzo De marzo Eventualmente Según los demandantes Traerá la comparecencia De las partes Antetribunales Para zanjar El conflicto Sobre este caso La contraparte Quedó de realizar Declaraciones En las próximas horas En otro ámbito El municipio Respondió Por las quejas De usuarios Expresando La necesidad De puntos adicionales Para el pago De permisos De circulación En Linares Desde el 17 de marzo Reiteraron Habilitarán Estos lugares Las quejas De usuarios Que concurrieron A pagar Permisos De circulación En Linares Fueron contundentes En cuanto a exigir Mayor despliegue Para atender público Tanto por lo extenso De la espera Como también Por la necesidad De que se capten Recursos A nivel local Todavía es De las 9 de la mañana Entonces Se ha ido Harta gente Mucha gente Tiene que ser La platita Hay que cuidarla Para la ciudad Escuché aquí A muchos que dijeron Ah voy a Villalero Y a San Javier Y las lucas Hay que cuidarla Porque son Para nuestro pueblo El municipio De Linares Ratificó Que será Desde el 17 de marzo El periodo En el cual Se habilitarán Puntos de atención Adicionales Nosotros establecimos En una primera Etapa Que del día 19 de marzo Hasta el día 2 de abril Iban a estar funcionando Al margen De la dirección De tránsito Lo que es El gimnasio Ignacio Carrera Pinto Lo que es Zodimac Lo que es Espacio Urbano Lo que es también ITES Y lo que es Santa Isabel De Calle Janero Espinosa Recibimos En buenos términos Lo que es La queja De la ciudadanía Toda vez que El proceso En la dirección De tránsito Se ha estado Demorando un poco más Pero obviamente Desde el día 19 de marzo Estamos haciendo Los esfuerzos Para adelantar Al día 17 de marzo El inicio De estos puntos Donde se van a poder Obtener el pago Del permiso De circulación El proceso Finaliza El último día Ávil de marzo Y también se puede Valizar Vía sitio web Municipal En TV5 Noticias Les comentamos Que se cumplen Plazos Y se anuncia Desde el Departamento Comunal de Salud De Linares El inicio Para usuarios De consultorios Y unidades De atención primaria De la vacunación Contra la influenza En cada recinto Podrá coordinar Los horarios Y días De la inmunización Tal como había sido Anunciado La semana pasada Este miércoles 14 de marzo Comienza la campaña De vacunación Contra la influenza Para usuarios De consultorios En Linares La rápida propagación De este cuadro Con casos Incluso de muerte En el hemisferio norte Obligaron a adelantar La inmunización Porque la vacuna Suertefecto pleno Después de 15 días De aplicada En el consultorio De su sector Puede conocer De la programación Específica De cada recinto Para cubrir A la población Objetiva Y el primer anuncio Del gobierno De Sebastián Piñera Fue la reforma De Cename Y la separación De los servicios Que recibió Las primeras reacciones De gremios De funcionarios Mayores antecedentes Los conocemos En el siguiente informe De Portavoz Noticias Cuando solo llevaba Horas de mandato El presidente Sebastián Piñera Llamó a un gran Acuerdo Nacional Por la infancia Y dio a conocer 10 medidas Para modificar El Servicio Nacional De Menores Una de ellas Es reemplazar El Cename Por dos nuevos servicios Uno de protección De la infancia Y adolescencia Para niños vulnerables Y otro de responsabilidad Adolescente Para quienes cometan Delitos Los funcionarios Valoraron las propuestas Pero plantearon Algunos cuestionamientos Nosotros esperamos Nosotros esperamos Que también tengan La claridad De que hay que Hacerlo avanzar Con la urgencia Necesaria Pero que no Empecemos de cero Como lo dijo El ministro Moreno El gran ausente De la agenda De gobierno Es el proyecto De ley De garantías De los niños Y niñas Que se encuentra También en tramitación En el Congreso En tercer trámite Constitucional Que es el marco Rector Otra de las iniciativas Es una auditoría Para identificar La situación De los niños Y adolescentes Vulnerables La creación De un sistema De defensoría El mejoramiento De la infraestructura De los hogares Y una alerta Para identificar A niños En situación de riesgo Además Se propone Aumentar la subvención A las instituciones Colaboradoras Del Sename Y mejorar La selección Capacitación Y evaluación Del personal Es súper importante Que el presidente Los ministros Hoy día Los parlamentarios Comprendan Que esto no pasa Por plata Esto pasa por Administrar bien El sistema integral De la niñez Que hoy día Nuestro país No tiene El mandatario También busca Crear un sistema De información Y evaluación De la calidad De asistencia Que reciben Los niños Y adolescentes En los hogares Este sistema Podría colaborar En la nueva arista Del ministerio público La fiscalía Va a investigar Un eventual fraude Luego de constatar Que niños fallecidos Continúan apareciendo En los registros Del organismo Y recibiendo subvención Investiguen Pues investiguen Rápidamente El tema Ya llevamos Un año y medio Investiguen El tema Como corresponde Los trabajadores Nunca nos vamos A poner Si una investigación Es como corresponde Concreta Honesta Responsable Y me parece Peligroso Me parece Realmente Vergonzoso Utilizar A niños fallecidos Para obtener Seguir obteniendo Un beneficio O sea Lo encuentro Lacerante Para quienes estuvimos Interno Otra de las medidas Es modificar La ley de adopciones Susana Tonda Será la nueva Directora del Sename Es argentina Muy cercana A Sebastián Piñera Y ex directora De sus empresas Y adelantó Que no se niega A la adopción Para distintos tipos De familia Aunque la prioridad Dijo Serán aquellas Conformadas Por padre Y madre Susana Tonda Trabaja Por ahora Como asesora En materias De infancia Porque no Podrá asumir Como directora Del Sename Hasta que reciba Oficialmente La nacionalidad Chilena A continuación En TV5 Noticias Revisamos Como es habitual El informe Del tiempo Así finaliza Nuestra presente edición En TV5 Noticias Gracias por su preferencia Y permanezca En nuestra programación Habitual Hasta pronto TV5 La señal de Linares Presentó TV5 Noticias Edición Central TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias